Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Pedro Plata y esto es Megadroid Apps. A lo largo del canal he presentado muchas personalizaciones muy buenas, pero la mayoría eran parte de una aplicación llamada Custom Light Wallpaper o en su abreviación KLWP como la mayoría lo conoce. Bueno pues esta aplicación muchos de ustedes la querían y si no es que la mayoría que veían las personalizaciones que hacía me preguntaban cómo tenían la versión Pro sin tener que comprarla, pues hoy te vengo a presentar esta aplicación que la verdad la acabo de encontrar gracias a un suscriptor o una suscriptora, no recuerdo bien, aquí voy a poner la pantalla, me comentó que tenía la versión Pro, me puse a investigar y ya existe una versión modificada de esta aplicación que es totalmente gratis. Ya que hayas descargado la aplicación e instalado ya podrás tener todas las personalizaciones que subí, si alguna te gustó no la pudieras tener porque no tenías la versión Premium, ahora la puedes tener e incluso personalizaciones muy 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 buenas que se vienen, que en lo personal voy a abrir una nueva sección, alguien me va a estar ayudando a moverle todo esto del KLWP y la verdad se vienen aplicaciones y personalizaciones muy buenas que tienen que ver con la personalización, así que esténse atentos al canal que la verdad yo creo mañana van a tener un video de una personalización bastante buena. Bueno pues aquí dejo el video, la verdad este chico me va a ayudar y este chico que hizo la personalización se llama Camilo Adrada, el link va a estar en la descripción, como pueden ver aquí está apareciendo su logo, vayan y le pican a la descripción para que vayan a su canal y se suscriban, la verdad hace personalizaciones bastante buenas y así que nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.